Oh 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 My vida una mierda, lo demás sería mentirme El rap una ruina pero yo no sé rendirme No sé ni qué quiero chico, he pensado en irme Lejos de toda esta shit, si queréis seguirme Basura país, a mi España me la suda Si no tienes nada aquí jamás tendrás ayuda Esto da todo el asco, la cosa está dura Un mundo ruin, queda poca peña pura Ando solo y loco, me he vuelto un maniático Jodo lo que toco, hay guerra en mi ático Tengo 34 y hoy ni mierda en las tripas Aún tengo algún sueño, lo que ya no tengo es guita Me lo he jugado todo, fue mi decisión Atrece mi modo y también mi frustración Me cago en mi apodo, el darme una mierda Yo he llevado una doble vida super cerda No tengo pa'l metro, no tengo pa'l pan Te cuento un secreto, me la suda y que dirán Porque todos mienten como putas, luego van De dignos, de santos, todos falsos, son chan Escupo rabioso, aislado del mundo Yo creo un coloso y ahora veo como me hundo Hoy los palos duelen, no lo dudes ni un segundo Pa' que un rato vuelen, ha vuelto el profundo Me enciendo otro maca, pienso en como estar a maca Hablo de mi sangre, mi infancia de traca La piel de gallina cuando nombro a mi familia Y es que yo no sé como mi mamá está viva I am the killer You are the victim Hey yo Y es que yo no sé como mi mamá está viva Yo estoy en contra de que yo no sé como me Y es que yo no sé como mi 아니면 Solo te cuento un ser de YouTube Yo no sé como si anda Yo no sé como mi mamá está viva Yo no sé como mi mamá está viva Y es que yo no sé como mi mamá está ción Y es que yo me lo voy a decir Yo no sé como mi mamá está viva